Eso va a ser un problema muy gordo, porque este mando de mierda no creo que tenga batería y tiene el cargador pero con PlayStation 3 sí, jajajaja ¿Dónde tengo yo ahora el cable? Espera un momento, porque es que esto, esto es la leche ¡Qué basura, por Dios, qué basura! Que el mando de la PlayStation 5 no funcione en la PlayStation 4 y viceversa ¡Qué basura! Que hay que ser inútiles en esta vida, ¡qué basura! ¡Qué basura de compañía! ¡Qué basura! ¡Qué basura! A ver si este mando se va a hombre ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡Vamos a ver! ¡Puf! ¡Qué basura! ¡No, no! ¿Hace esta entrada? ¿Sí o no? ¡Ish! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Joder, macho! ¡Qué mierda, tío! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si ahora yo encuentro el cablecito! ¡El cablecito! ¡Para este mando, macho! ¡Nada, nada, nada! ¡Ah! ¡A ver, el cable este! ¡El cable este! ¡A ver el cable este! ¡Dónde está! ¡Y la batería del mando de la PlayStation 4! ¡Qué hay una mierda! ¡A ver! Aquí a lo mejor está A ver si hay suerte A ver si hay suerte Aquí está Mira, yo creo que este podría valer Vamos a ver si este vale Vamos a ver si este vale Un cable que me he encontrado aquí Pero qué basura, por Dios Pero qué basura Basura Qué basura Qué basura Qué basura Encima el cable es cortísimo Con lo cual voy a tener que estar jugando Pegado ahí de mala manera Qué basura Este si entra Vamos a ver Qué basura, qué basura Qué basura Qué basura Qué basura de videoconsola Qué basura de videoconsola La playstation 4 La playstation 5 es inútil Pero la playstation 4 es una mierda Pero una mierda Una mierda De verdad La comparas con una Xbox y dice Dios mío, Jesucristo Dios mío, Jesucristo Mierda 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 Basura Mierda Pero bueno No, es que siempre te complican la vida Dice, por igual Yo ya llevo dos playstation 4 rotas Que nada Que son basura Hombre Que son basura La playstation 4 es basura Le duele a quien le duele La basura Basura La más vendida de la historia Gente Sí, sí La playstation Basura Basura Qué basura Qué basura Qué basura Eso es la playstation 4 Basura ¿No te crees? Siempre dando problemas Siempre dando problemas Siempre dando problemas Siempre dando problemas Qué basura Qué basura De sistema Qué basura De sistema Qué basura Siempre Qué basura Todos los youtubers Los grandes youtubers Todos contratados por Sony Todos los grandes youtubers Juegan en una Xbox Es que también Lo de los grandes youtubers También Todos hacen los anuncios para Sony Todos juegan a una Xbox A la hora de la verdad Todos No Es que son todos Todos En la Xbox Juegan Ay Ay Sí, sí Yo estaba muy tranquilo Hasta que Es que toco esta mierda Miserable Qué basura Por Dios Qué basura Cómo No 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 No